Este es el mejor momento Son las tres de la carrera y hasta las cinco todo Dios está chapao en sus celdas No me vayas a fallar, eh No me va a temblar el pulso El culo ya me está abriendo a calle En cuanto me meta el tajo, llamas al funcionario, le dices que nos estamos muriendo y que nos lleven al hospital Golpearé la puerta hasta que se me rompa la mano No me va a temblar el pulso No me va a temblar el pulso Solo es una dosis de PEN total para que echéis una siesta feira Elegidme O el sueño de una sola O el sueño eterno No me va a temblar el pulso 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 El corazón te está haciendo ahora 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 El corazón te está haciendo ahora